muy buenos días y feliz día y maravilloso y estupendo todo lo que sea bueno hombre yo soy al completo que dice se te ve muy bien mira somos la portada de una película de terror solamente nos falta la comilla mi gente que no cerro los negocios tenemos que salir a hacer un recado así que dentro vídeo la primera para vagamos ahí vamos al banco porque me metieron una comisiones nuevas aparte de de los 10 euros arme que te cobran por el mantenimiento pues es la otra comisión que sólo comentemos hace tiempo algo nuevo que se han sacado de la manga digo mira esto que otra comisión aparte de la otra dice pues mira para que te haga una tarifa plana 20 a 1 de septiembre y la cogemos la quitamos claro por la tarifa plana pero el por qué porque como ya se lo habían cobrado dile dice espérate porque ya el próximo cobro sería a finales de septiembre pues vente a principio y ya se te quita esa bueno vamos a vamos para allá y porque las callejeras somos callejeras y siempre van tarde vamos y no está ya hemos salido ya está solucionado y ya la otra cosa era lo gasto de administración se sacó dos por la manga nueve euros más aparte del mantenimiento aparte del mantenimiento digo no eso de la situación me lo quita jajaja ya está eso la tarifa esa plana y los gastos de administración ya está quitado anda anda ya a la gente mayor si no lo saben o eso pues se lo siguen cobrando claro es que hay que ir claro y como está subiendo todo cada año sube todo pues es que es que de verdad que hay que ir hay que reclamar yo prefiero de verdad no no habla porque me pongo de los nervios me pongo de los nervios maritrini pero está cerrada la iglesia son los más que eso es miramos mirar el cartelito mirando porque el horario de oficina son dos días creo a la semana no me acuerdo pero cuando empiece sea o más inmaculada hace la catequesis tenemos que informarnos para que nos donan para la última clase claro ahora están abriendo a partir de las seis porque están arreglando por dentro pintura pintando y tal y por las mañanas no están lo tienen cerrado para terminar el trabajo y están abriendo por las tardes a las seis pues no sé si después no a ver si ya pasamos otro día vemos un cartel porque claro nos deja la catequista esta no o no para ramosito que cartel que acaba de no ha visto el cartel pero no la tarde pero no pone nada de la catequesis esto 6 de la tarde el padre pero ella está ahí a la tarde tú no te enteras que yo no me entero dice doraimon mira que acabo de decir que es como están por arreglando por pintura y reforma la iglesia que abren por las tardes a partir de las seis vale pero la catequista eso va aparte cuando abre la iglesia a las seis pero que voy a hablar con el pintor a las seis no a las seis hable la iglesia no el pintor si está cerrado porque es para que pinten y yo para qué quiero pintar si yo no voy a pintar déjalo paso palabras paso palabras paso palabras como el programa vamos a tirar por la sombrita anda que nos vamos a derretir y yo pero que habla que habla con la catiquista que se llama inmaculada que hemos pasado por delante de una pollería usa unos pollo que olor citó el ramón se le iba a lo que hizo como los camaleos a mí yo era yo era la niña de los tortistas se me retortea torpe expuesto que olor citó de verdad quiero lo que está pensando de ir a la playa que está pasando la voz de camioneros que vamos ahí vamos a ir a la playa porque vamos a aprovechar porque ya va a entrar dentro de poco tiempo malo mañana ponía un poco de agua y el domingo más sí aunque no sé si no ahora y así vamos a aprovechar ahí tenemos la casa un poquito de ensalada de lentea pero muy poquito nos llevaríamos algo de verdura más una ensaladita más así porque con la lentea no nos caben en una muela con un poquito de guarnición pues vamos a mirar que nos llevamos más preparamos la sombrilla la nevera y estas dos sirenas con este cuerpo se van a la playa con la colita también la cola ya viene de serie hoy ahora mismo estamos pasando por el chocolate aquí o aquí hace unas tartas unos postres de lo que tuvo es bueno postre y mucho más comida y todo no comida bueno eso es que lo que probaba y hay unos pedazos bocata que está bien mucho hace una muchacha yo lo grande de un zapato yo lo comprobada y ha sido la la tarta una de las tartas que venimos una vez con unos amigos escucha la proveemos como helado hoy como estaba el sabor que tiene cuando la proveemos porque cuando te ponen un poquito a dieta pasa y te pones la comida por los y desarrolla un olfato pero un olfato escucha como los perros huelen a lo lejos igual huele la comida a kilómetro y tú dices vuelo a acá no estanza vuelo a paella vuelo a almóndica no pero ya no ya cuando ya pasan varios días de el cuerpo se acostumbra se te va cerrando un chiquillo más el estómago y te vas acostumbrando a a mí me ha cambiado el metabolismo si igualito claro si no han confundido con dos de los integrantes de los bastris boy os voy a enseñar lo que vamos a llevar para la playa como comentemos antes lo que nos sobró de la ensaladita de lentejas está para los dos un picote hito nos vamos a llevar una latita cada uno de tomate este de huy de tomate anda que yo el atún en tomate que esto está muy bueno se me ha antojado porque vamos a coger atún del normal dios pero esta vez lo vamos a coger con tomate para darle un un saborcito diferente también y nos vamos a llevar un quesito de estos frescos un quesito de estos blancos frescos eso para para el picote hito y ya después de postre nos vamos a llevar una latita de esta de piña en en su jugo que esto está muy bueno fresquito y ya cuando ya pasa un rato grande 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 nos hemos cogido un café litó el ramón el capucino que es que le encanta le encanta y yo el descafinado es el único que hay de descafinado uno que no hay mucha variedad así que verdad que de los cafés hablo en mercadona de los cafés hay muchísima variedad corto no sé qué capucina hay muchísima variedad pero descafinado poco saca más variedad de descafinado que estoy cansado del mismo sabor y 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 la silla y tal pues lo está pasando a esta terracita que tenemos aquí que está cubierta que lo había mostrado y y el ventilador este que tenemos de pie aquí ya mañana lo vamos a desmontar porque ya no hace saca los extremos y aparte que ya no lo vamos a usar por este año así que desmonta los guardamos la cajita que eso se hace en un momento rapidito y hasta el año que viene lo que estaba diciendo lo ponemos todo aquí en esta parte en este trocito cubierto y ahí no le cae el agua a la silla, al carrito donde llevamos la mesa y todo eso como es de hierro y tal y eso, como le caiga la lluvia vaya a hacer que se se ponga mojoso, se estropee y tal, y por eso lo vamos a poner aquí, anda que no ¡Ay, ay, ay, que oscura! voy a guardar las gafas que las tenía por ahí y siempre me gusta tenerlas en este bolcito, que aquí tengo el estuche metido y así nunca se me pierde estas son las de zo que me encantan, estas gafas me encantan mira que mona, anda que no esta es la que me he llevado yo a la plaza así me gusta por este tonazo no me digáis que no soy guapo yo no tengo abuela yo me lo digo yo todo oh, por fin se han dignado en salir hombre, es que estaba yo terminando de colocar todo en la otra terraza porque se espera agua sábado y domingo ay, que apañado eres y yo digo, antes de ducharme prefiero hacerlo todo y hacerlo todo ya me queda más que colocar esto que son los panecillos que me han sobrado y ducharme la verdad se ha llevado a poner sin un par de panecillos integrales porque no hemos comido yo no ya lo mostremos lo mostré estos integrales más ahora todo esto vaya casi entero sobre además recogió cuatro panecillos a cuatro entonces los otros dos no lo contamos y yo no yo no comió integrales y nada hemos comido todavía que no había sobrado si lo mostré antes de irnos a la plaza claro lo que vamos a comer las armejas el salpicón de lanza la lata de atún y el queso bueno si está muy bueno yo me lo hacía antes mucho un bocadillo con lechuga el atún está buenísimo y como tiene la salsita de la misma lata no hace falta que le echen ni nada porque tomate hay que no hay que estarle bayonesa ni nada nada aceite de tomate hay que de tiempo sin comer bayonesa me quedé aquí todos los cojines que me quedan años de los sillones desde lo primero bajo de la mesa lo que están todos allí pero eso lo hago yo ahora en un sartre ahora voy a duchar mi gente pues dejaremos el vídeo por aquí no si es que estoy esperándote está esperando que yo diga dejamos el vídeo por aquí pues nada si te ha gustado dale a like comparte suscríbete y le da la campanita muchísimas gracias por todo manda un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo rollo la para que nos miran así con esas caras de estas locos